¡Viernes! Estamos viernes, el día más lindo de la semana. Amables televidentes de todo el Ecuador, qué gusto que nos acompañen en este día viernes a ver la música, señor Sanista. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Qué linda canción. Dice la canción, las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno. No sé por qué, pero sé que era una petición de Lorelay para usted. ¡Ah, mire usted! Dedicada, no sé por qué, pero en todo caso es lo que me dice. Dice, no dice. Es un club de paz. Esa también. Ahí está nuestro amigo sonidista, un abrazo enorme para mí. Qué gusto poder saludarte, mi querida Luisa, en este día vi... No sé qué es disimulada. O sea, no sé por qué, pero... Esa es la de Chamberino. Llegaba, llegaba el señor sonidista y Lorelay hizo esas peticiones. Vea eso, mucho tiempo. Completo, ¿no? Ya va Don Maquilón a ir a ver algo aquí para refrescarnos un poco. Ahí está. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Qué gusto, Luisa, qué gusto, amables televidentes. Con esta energía, con esta alegría arrancamos este día viernes, ya esperando el fin de semana que sea todo felicidad. Y a propósito de felicidad, es diciembre y llega la Navidad, señoras y señores. Y ahí está. Faltan 17 días para Navidad. 12 horas. 2 minutos. Y los segundos van así, reduciéndose, 39, 38, 36. Escucha las campanas. Ahí están los renos que están ahí en el suiche. Pero está aquí, ¿no? No, en el suiche. Allá, está bien. Y en Papá Noel también está en el suiche. También, también, también. Ahora, yo espero ver que este año, que este año, ¿verdad?, Santa Claus no se equivoque. Figúrese usted. Yo el año pasado, ¿verdad?, le dije, Papá Noel, quiero un cuerpo delgado y una billetera bien gorda. Ya. Pero me dio todo lo contrario. Espero que este año me cumpla, porque yo quiero estar fitness y con la billetera, eso sí, bien gordita y inflara. Oiga, me dicen que a propósito ya viene también, bueno, después de Navidad, fin de año, ya, y se inicia la temporada. Ya. Bueno, ha dicho nuestro productor que vamos a grabar en la playa, así que alístese porque el productor nos tiene allá listos para ir. ¡El triquini! El triquini, ¿no? El monokini y el triquitini. Este... Con esta alegría, con esta... Ahí está bien. ¡Ah, está bien! El sonidista también se está palanqueando. Oiga, por cierto, rapidito, ¿y el carro? ¿Cómo va? Está complicado. ¿Cómo que está complicado? Está difícil la cosa. ¿Usted cómo que no quiere regresar al año nuevo a trabajar acá? No, vamos a ver que hay, vamos a ver que hay. Está bien, está bien, prosiga, prosiga. Las esperanzas son las últimas que se pierden. Muy bien, con esta alegría, con esta energía vamos, mi querido Maquilón, porque nos vamos a revisar los titulares. Ahora sí, cambiando un poco de tema, señoras y señoras, bastante. Vamos a contarles el día de hoy que desarticulan una presunta banda, esta dedicada al robo de ganado en Esmeraldas. Además, vamos a contar el día de hoy que detienen a 12 presuntos miembros de una banda delictiva que, según las autoridades, ejecutó y planificó desde la cárcel el atentado contra el alcalde del Triunfo, señoras y señores. Vamos a también indicarles que un sujeto intentó agredir con un machete a su esposa y a su hija, increíble, y aparte estaba embarazada. La alerta de los vecinos evitó una desgracia mayor. Esto afortunadamente. Ahora sí, vamos de inmediato con el desarrollo de la información, pero antes tiene el pensamiento del día, mi querida Luz. Así es, señor productor, por favor, ahí lo tenemos, el pensamiento del día. Escuchen con atención, si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te podrá parar. Fabuloso, me parece increíble ese el mensaje positivo del día de hoy. Y ahora sí, vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. José Luis. Claro que sí, Luisa y amables televidentes, les contamos que una mujer resultó herida tras recibir un impacto de mala en la pierna por sujetos que le robaron. El hecho ocurrió cuando la ciudadana llegaba a su domicilio tras volver del exterior. Veamos la nota. Herida llegaba hasta la fiscalía para presentar la denuncia. Detrás de ella, una historia en donde antisociales la sorprendieron. En el sector de Bella Vista, norte de Guayaquil, en donde por atracarla le dispararon en la pierna. Un hecho que alarmó a los vecinos. Es por ello que llegó hasta este punto para anunciar a las autoridades lo que habría ocurrido. No me bajaban del carro, ahí me asaltaron, me fueron en balanza. Usted llegaba a Estados Unidos, ya vi que traía ropa. Para dar a mi familia, lo normal para Navidad. ¿Te llevaron todo? Todo, teléfono, 3.500 dólares. Que la fiscalía ya investigue en este caso, pues temen que situaciones como esta se repitan. Es por ello que ponen en marcha planes para proteger a los viajeros. En la casa cuando me bajaba, allá a mi casa, en Bella Vista. ¿Se bajaba de vehículo? ¿Se acuerdan a las autoridades? A mi mamá. ¿Oye? ¿Una? Sí. Indudablemente que dice que fue abordada por un vehículo en la cual se movilizaban varios ciudadanos. Dos de ellos se habrían bajado con arma de fuego y han procedido a sustraerle sus pertenencias. Entre ellas, maletas de viaje y otra documentación y cartera que cargaba. Indudablemente que ella, uno de estos delincuentes, procedió a realizar una detonación. Y que en los próximos días se tendrían identificados a los sujetos que operan desde el aeropuerto. Y es por ello que se profundizan indagaciones. No obstante, existen varios indicios en los cuales ella indica, ella es la que ha manifestado, que posiblemente la persona que preparó este hecho delictivo sería su novio, puesto que él habría referido a los delincuentes que realizaran las detonaciones. Informó Julio César Sahona. Bárbaro, imagínate tú lo que dice la dama afectada. En todo caso, serán las investigaciones las que determine si el novio o exnovio habría tenido o no algo que ver en este incidente lamentable, por cierto. Claro que sí, es muy lamentable que tú regreses a tu patria, ¿no?, trayendo para tus seres queridos dinero, bienes, cosas y por el estilo, ahora para la fiesta de Navidad. Pero más lamentable y más deleznable es que sea tu propio conviviente, tu propio enamorado, ¿no?, el que haga esto. Las investigaciones darán resultados a propósito de esta situación. Vamos ahora a contarles que un sujeto intentó agredir con un machete a su esposa y a su hija, quien se encuentra en estado de gestación. La alerta de los vecinos evitó una desgracia mayor. El hecho ocurrió en un populoso sector de Guayaquil. La policía lo trasladó hasta la Fiscalía de Flagrancia, así, tambaleando, porque según lo que detallaron las autoridades, se encontraba en estado etílico. Y precisamente ese fue el detonante para que luego de una discusión familiar haya intentado herir con un machete a su hija, quien está embarazada, y a su esposa. La manifiesta que ha tenido discusiones con el conviviente de la hija, entonces, por eso se ha dado el motivo de la agresión. En horas de la mañana se ha producido el evento en el domicilio, y ya estaba en estado etílico, como ustedes pudieron verificar, se encuentra en estado etílico. Ocurrió en la cooperativa San Francisco II en Guayaquil. Los gritos de las víctimas alertaron a moradores y no dudaron en llamar para pedir auxilio. Por llamar a la ECO 911 avanzamos hasta el domicilio de las ciudadanas, manifestando que ha habido una viña familiar. La oportuna acción impidió que se cometa otro delito más grave, ya que no sería la primera vez que el hombre actúa de esta forma agresiva. No, ya en ocasiones anteriores ya el señor ya estaba detenido por violencia transfamiliar. Hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncien este tipo de acciones, informó Adriana Peralta. Muy bien, y vamos a cambiar de tema y algo que sí es positivo y delicioso, por supuesto, que vamos a hablar de la gastronomía quiteña. Se remonta al mismo periodo de la conquista de la colonia y posteriormente de las culturas del Ecuador entero. El criterio recogido en el siguiente reportaje especial tiene como fuente los conocimientos del sociólogo de la comida nacional, Edgar León. Veamos. Cuando uno llega a un mercado de la capital de la república, se encuentra con el cariño de su gente y con un sinfín de sabores. Pensando en ello, se debe recordar que hace varios siglos, la llegada de los españoles, lejos de los horrores que significó la conquista, trajo consigo su cocina. La gastronomía de los foráneos clérigos, militares y la corona de España se fundió en esta tierra lejana con los productos de lo que hoy es Quito. Pero tanto hablar y hablar y estando en este lugar, el apetito se abre. Y lo propio es decidirse, por ejemplo, por las tortillas o el mote. Agradeciéndole a doña Clemencia por su paciencia y generosidad, fuimos a conocer qué más había. Y si encontramos las tortillas con hornado. Muchos de estos platos, dice el chef Edgar León, se desarrollaron en las ferias taurinas de antaño. Eran otros productos, coloridos sabores, pero con la esencia cultural de la Europa del Reino de Castilla. Entonces, ahí se va entendiendo por qué en España hay un ejercicio gastronómico alrededor de los toros. Las paellas, los vinos, la sangría. En este sincretismo, desde esta nueva tierra también se aportó mucho. Por eso afirma nuestro chef entrevistado, que el capitalino ecuatoriano durante sus fiestas explota al máximo la quiteñidad. En fiestas de Quito, son muy quiteños. El hornado, la fritada. De los 47 locros que tiene Quito y los Andes, el yaguarlocro y los locros, en estas fiestas de Quito es lo que más se vende. Pero así como la comida propia de estas alturas se unió con la del viejo continente, al pasar de los años, Quito, al ser el centro político del país, atrajo a los ciudadanos de todas las provincias, quienes dejaron impregnada su herencia gastronómica en la carita de Dios. Y eran los ceviches que también hermanaban a la costa. Y eran las empanadas de morocho, y eran los locros, y eran los arroces marineros. Era la fiesta, era celebrar a Quito. Y solo de pensar en las delicias que se puede comer en Quito, aún no le dan ganas de jugar 40. Junto a este azar de naipes tenemos el canelazo, y sus postres, como aquel que lleva el apellido de este servidor, Rosero Quiteño. Pero para la sed, en el mercado encuentra bebidas de todos los colores y gustos. Y es la ocasión de tomarse un delicioso jugo de mora con alfalfa, malta y huevo. Cosas ricas y para algunos extrañas, que si no lo ha probado, debería ser. Variedad en la comida quiteña es lo que más encontramos, ya que si no hay, nuestras mujeres y hombres lo inventan. Caso real son las empanadas de harina de trigo, y que como fue producto del viejo continente, no se podían realizar aquí. De morocho, que son quiteñas, de verde traídas de la costa, de choclo, de camote y hasta de viento. Los quiteños hacen empanadas de todo. Ecuador, afirma León, es el único país que hace empanadas con otras masas. A eso hay que sumarle una auténtica de Quito, conocida como la bonitísima. Las bonitísimas son harina de maíz tostado, y luego se pone manteca de chancho o médula de res. Se rellena de queso y se hacen en un tiesto sin grasa. Solo nos queda decir que este Quito, su Quito, mi Quito, nuestro Quito, lleno de arte y cultura, junto a la gastronomía fabulosa, nos han merecido el reconocimiento de miles de propios y extraños. Situación suficiente para celebrarlo en estas fiestas por sus 484 años de fundación. Informó Javier Rosero. Oye, ahí está, nuestra reunión de la gastronomía de Quito, a propósito mezclada con la arquitectura, el tema colonial, pues, me da ganas de comer, por ejemplo, un locro de papas. Ah, riquísimo. Con queso y con aguacate. ¿Cuál le parece? ¿Por qué habla de comida a esta hora de la mañana hoy? Un hornavo. Me va a despertar el apetito. Una fritada. Recuerde que aquello es contraproducente para nosotros dos que estamos a dieta. Sí, mejor es momento de irnos a una pausa. Claro que sí, pero antes, antes, oígame, yo quiero enviar un saludo muy especial a nuestro queridísimo amigo de la familia de RTS, José Bravo, que está junto a su hijo, nos sintonizan cada mañana, colaboran siempre con nosotros, enviándonos esos videos de sucesos insólitos que se dan, ya sea en Guayaquil o en cualquier parte del país. Él está de cumpleaños, José, un abrazo grande para ti. Y ahora sí, nos vamos a una brevísima pausa, pero antes quiero indicarles también que cuando regresemos, después de la información política, tendremos el análisis político junto al doctor Vladimiro Álvarez Grau, a propósito de la terna que enviara el presidente Lenín Moreno a la Asamblea para analizar los perfiles de los tres candidatos a ocupar la vicepresidencia. Ya regresamos. Desarticulan una presunta banda dedicada al robo de ganado en Esmeraldas. Tienen a 12 presuntos miembros de una banda delictiva que, según las autoridades, ejecutó y planificó desde la cárcel el atentado contra el alcalde del Triunfo. Muy bien, estamos de vuelta con más información y análisis acá en la noticia primera emisión. Claro que sí, la terna de la cual se elegirá al nuevo vicepresidente de la República llegó hasta la Asamblea Nacional, donde se generaron reacciones positivas a los nombres propuestos por el presidente. La legislatura aceptó la renuncia de María Alejandra Vicuña. Una vez que se hizo pública la terna para ocupar la vicepresidencia de la República, la encargada de llevar el documento hasta la Asamblea fue la ministra de Gobierno y secretaria de la Política, María Paula Romo, quien destacó los nombres que había escogido el presidente Lenín Moreno. Son ciudadanos con trayectorias de compromiso con el país desde lugares diferentes a la política. Eso es lo que el presidente ha buscado para hacer esta selección. Romo se reuniría más tarde con la presidenta de la Asamblea y los jefes de bloque. El objetivo, dar un primer acercamiento en el diálogo para poder escoger al segundo mandatario. La presidenta de la legislatura reconocía la necesidad de que este proceso se acelere. La elección del vicepresidente se podría dar la siguiente semana. Y creemos que es importante también analizar cada uno de los perfiles. Pero antes de esto, el pleno debía pronunciarse aceptando la renuncia de María Alejandra Vicuña. Y el caso se resolvió de inmediato y sin debate. La propuesta nació en el bloque del BIN. Mociono la aceptación de la renuncia a la vicepresidenta de la socióloga María Alejandra Vicuña. Y la decisión de no debatir fue rechazada por el correísmo, que no se registró para la votación. Con 94 votos a favor, se aceptó la renuncia de María Alejandra Vicuña. El puesto de vicepresidente quedaba vacante. Y enseguida en la Asamblea se generaban las primeras reacciones ante el anuncio presidencial. En los bloques de oposición, se da el beneplácito a la terna. Hay una lista respetable, que es bastante más de lo que nos mandaron la última vez. A mí no me disgusta el nombre del señor Otto Sonner Horner. Nos hubiese gustado que se profundice un poco más el debate, pero la bancada ha decidido respaldar la terna. Aunque no todos están contentos con esos nombres, en el correísmo hay críticas, pues dicen que esa terna es producto de un supuesto acuerdo entre el gobierno y los partidos de derecha. Los socialcristianos y conjuntamente con la bancada oficialistas, son los que vienen teniendo o trabajando en función de esas mayorías móviles. Entonces, fíjense ustedes en las votaciones que hemos tenido aquí en el pleno de la Asamblea Nacional. Precisamente obedece a esos acuerdos. En todo caso, la Asamblea deberá definir a más tardar la próxima semana quién será el nuevo vicepresidente de la República. Todo apunta a que el primero de la terna podría obtener un apoyo mayoritario en la legislatura. Informo Javier Gallo. Y a propósito de este tema, el joven radiodifusor Otto Sonnenholzner encabeza la terna enviada por el presidente Lenín Moreno para que la Asamblea Nacional se pronuncie en los próximos días. Es economista, catedrático y director de Radio Tropicana FM en la ciudad de Guayaquil. Veamos. Inestabilidad en las políticas públicas, o sea, incertidumbre, yo lo traduciría antes. Otto Sonnenholzner Esper, guayaquileño, 35 años, economista y radiodifusor de la nueva generación. Casado, tres hijos. Graduado en la Universidad Internacional Schiller, Campus de Heidelberg, Alemania. Experiencia laboral. En 1999, trabajó en las oficinas de Caritas, en Freigburg, Alemania. 2002, miembro de INSTED, Cuerpo de Proyectos Empresariales de la Universidad de Pazó. 2006, director general Tropicana FM. 2007, presidente de la constructora Ayrnaca, Sociedad Anónima. 2008, profesor de Economía en la Facultad de Emprendedores de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 2009, miembro del directorio de Ayr Guayas. En los últimos 37 años de la historia política del país, es el primer comunicador en ser nominado en la terna para elegir al nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la nación. Informó Jorge Escobar. Amables televidentes, y tal como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios en vivo al doctor Vladimiro Álvarez Grau, el analista político que nos acompaña esta mañana. Qué gusto, bienvenido. Gracias. Doctor, la próxima semana, como escuchábamos en la nota periodística, la Asamblea Nacional espera poder conocer los tres nombres, analizar los perfiles de cada uno, y en base a ello, escoger a quienes acompañará al presidente Moreno desde la vicepresidencia de la República. Ahí estaban los nombres, don Otto Soneholzner, Nancy Vasco de Maldonado y Agustín Albán. Desde su respetable punto de vista, como ex ministro de gobierno y conocedor de los temas políticos, ¿cuál de los tres candidatos tiene el perfil que más se ajusta para las necesidades reales del país? Bueno, yo creo que el presidente Lenín Moreno, al haber puesto en la terna, en ese orden, a Otto Soneholzner, un radiodifusor muy conocido, economista, un hombre entendido en los temas sociales y políticos, obviamente la Asamblea Nacional, en ese orden, debería valorar la importancia de los perfiles. Sin desmerecer a los otros dos candidatos. Absolutamente, porque está también allí, como segunda candidata, alguien que se ha dedicado a una gran labor social, de educación en beneficio de sectores de niñez y juventud, con algún tipo de necesidad de capacitación mayor, y en el tercer lugar, un académico reconocido en México, reconocido en España, y yo creo que ambos tienen también un buen perfil, pero indiscutiblemente el mejor perfil parecería ser el de Otto Soneholzner. Doctor, se trata de la tercera persona que va a acompañar en su mandato al presidente Lenín Moreno. ¿De qué va a depender, desde su respetable punto de vista, que el próximo vicepresidente de la República le sume y no le reste, se sostenga y no se caiga, permanezca en el cargo hasta el final del mandato, como a diferencia de quienes le han antecedido, en este caso don Glass preso y la señora Vicuña orillada a renunciar? Bueno, yo creo que indiscutiblemente la función principal, la misión que debe cumplir el nuevo vicepresidente o vicepresidenta, en su caso, es el de buscar un gran consenso nacional en los diversos sectores y organizaciones sociales, para plantear alternativas de solución viables a mediano y largo plazo con diversas organizaciones sociales, lo que yo permanentemente y en forma obsesiva llamo una gran concertación nacional, en que diversas organizaciones del país, gubernamentales, sociales, académicas y de todo tipo, puedan aportar mediante un diálogo sincero con alternativas de solución y, obviamente, otra de las cualidades o méritos que debe tener el nuevo vicepresidente, indiscutiblemente, para diferenciarse de los dos anteriores, es la honestidad, la lealtad con el presidente de la república y el convencimiento de los objetivos que el presidente señala. En cuanto a competencias específicas, ¿las definirá el señor presidente? Obviamente, porque la constitución señala, fundamentalmente para el vicepresidente, la de reemplazar al presidente en caso de falta definitiva o subrogarlo en caso de ausencia temporal. Ahora, en retrospectiva, un poco analizando aquello que nos ha antecedido a este momento que está viviendo el país, ¿qué es lo que ha venido pasando en el Ecuador? Un ex vicepresidente preso por el tema del escándalo y denuncias de Odebrecht y una ex vicepresidenta involucrada en otro escándalo de presunción de cobros indebidos de dinero para el movimiento político, ABA. Bueno, yo creo que allí hay una distorsión total de lo que es la función pública al haber realizado actos que constituyen infracciones de carácter penal e indiscutiblemente violaciones a la ética en general y a la moral. Ahí hay una falta de valores y principios que se han establecido con claridad y esto ha hecho que la ciudadanía en general empiece a perder con mayor intensidad su confianza en lo que es la política nacional, lo que debe ser la política nacional. Eso es muy grave, doctor. Y eso es tremendamente grave y en múltiples ocasiones cuando me han preguntado cómo evitar esto, yo he dicho que fundamentalmente esto empieza en el hogar, en la familia, con la generación de los padres en general, de los miembros de la familia, a los chicos, a los jóvenes, de principios y valores que constituyan parte de su formación humana y luego en las escuelas y en la educación. Revisemos otra arista, mi estimado doctor, a propósito de este que es el tema de coyuntura, el tema del momento, el tema de la figura vicepresidenciable. Revisando y remontándonos un poco más a lo que dice la historia, yo recuerdo, ¿verdad? Ya mismo cumplo 50 años, y yo recuerdo que hubo problemas en las relaciones entre el presidente y vicepresidente. Recordará usted el caso del ex presidente, el exinto presidente León Febrez Cordero y su vicepresidente Blasco Peñerrera. Recordemos el caso de don Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios. Recordemos el caso de don Yamil Maguati y Gustavo Novoa. Y ahora, dos que se caen por escándalos que el país ya conoce hasta la saciedad. En los casos anteriores, indiscutiblemente, lo que había era un tema de relación personal, si se quiere, de competencia política, en un momento dado. En los dos casos que se han dado en el actual régimen, digamos, se refieren a la falta de principios, de valores, al cometimiento de infracciones, para llamarlo de alguna manera, de carácter penal y, a no dudarlo, violación a un principio básico de carácter político que es la honestidad. ¿Por qué ella hacía esta reflexión, mi estimado doctor? ¿Hasta dónde cree, y a efectos de, tal vez, mirando un poco a futuro, no digo incluso en este caso, sino en gobiernos futuros, ¿hasta dónde no cree que sería pertinente, usted como un hombre conocedor del derecho y de las leyes, revisar este tema, suprimir o eliminar la figura vicepresidencial en el Ecuador? ¿Conviene o no? Ese es un planteamiento que he escuchado que lo han hecho algunos analistas políticos y algunos activistas políticos. Yo no creo que debería suprimirse constitucionalmente el cargo del vicepresidente. El vicepresidente tiene que ser un funcionario que esté junto al presidente, que comparta su programa de gobierno, que esté de acuerdo intensamente con su programa de gobierno, y que apoye al presidente en las funciones necesarias para cumplir ese programa de gobierno. Y en caso de falta del presidente, como ya el vicepresidente está enterado de todas las acciones que se han venido haciendo, simplemente continúa con ellas ejerciendo ya la presidencia de la República cuando fuera el caso. Ahora, para apoyar las tesis de un gobierno, y en este caso del presidente Moreno, ¿no se requiere también de un conocimiento vasto del tema político? Le digo esto porque, más allá de la respetabilidad y honorabilidad de quienes integran la terna, y donde pues cada uno es mejor que el otro en los ámbitos en los que se desempeñan, pero tampoco son políticos. ¿Esto no podría ser una falencia, una falla, o podría restar? Bueno, yo creo que una vez que asuman la función, tendrán que asumir también esos conocimientos de la estructura política general del Estado, de las diversas organizaciones a las cuales tiene que acudir el gobierno para obtener un respaldo a sus puntos de vista y a su objetivo, y obviamente, por los perfiles de los tres candidatos, ninguno de ellos ha tenido esa experiencia, pero deberá asumirla en la brevedad posible. Doctor, para ir cerrando la entrevista, el presidente de la República hizo declaraciones importantes. Si el gobierno británico garantiza la vida del señor Assange, lo que más le conviene a él es entregarse. Yo estoy de acuerdo en que el gobierno debería dar pasos en lo que se refiere a sus relaciones internacionales lo más urgente posible para terminar con este tema de Assange, que ya demasiado tiempo ha permanecido en la embajada, demasiado dinero le ha costado a los ecuatorianos, y sobre todo, ha recibido de Assange, en reciprocidad para todos los beneficios recibidos, el desprecio hacia el país ecuatoriano, que hasta llegó a otorgarle en un extremo de generosidad la nacionalidad ecuatoriana. Oiga, pero si es compatriota nuestro, ¿cómo es entonces que también nos desprecia? Le digo esto porque cabe aquí la pregunta, ¿podrá el presidente Lenín Moreno, podrá en este gobierno liberarse de la herencia del señor Assange en nuestra embajada en Londres? Ha manifestado expresamente su voluntad de liberarse del peso de Assange en la embajada británica, y ojalá lo haga en la brevedad posible. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué acciones cree usted que deberá tomarse por parte de la Cancillería a nombre del gobierno ecuatoriano para poder lograrlo? Bueno, fundamentalmente el hecho de que el señor Assange ha hecho declaraciones como asilado que son prohibidas en el régimen legal internacional. Declaraciones de carácter político, declaraciones en contra del propio país que le ha concedido generosamente e indebidamente el asilo, declaraciones políticas en contra de otros gobiernos desde la embajada ecuatoriana. Esas son razones suficientes para legalmente dar por terminado el asilo generoso que se le ha otorgado. Con ello basta y sobra. Mi querido doctor, le agradezco muchísimo su presencia y el que nos haya acompañado con su análisis siempre tan asertivo. Gracias a usted. Amables televidentes, ha sido la intervención del doctor Vladimiro Álvarez, analista político. Es momento de irnos a una breve pausa, pero enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión. Tienen a doce presuntos miembros de una banda delictiva que según las autoridades ejecutó y planificó desde la cárcel el atentado contra el alcalde del Triunfo. Más adelante, en la noticia en la comunidad, moradores de un sector del suroeste de Guayaquil piden la reparación de una fuga de agua. Muy bien, señoras y señores, 7 y 34 de la mañana y vamos a seguir en la información, Luisa. Claro que sí, queremos contarles que hayan un feto de aproximadamente cinco meses de gestación en las calles Chile y Avenida 9 de Octubre, en pleno centro de Guayaquil. Los transeúntes de la zona dieron la alerta a las autoridades que ya investigan este caso. Fue un hallazgo que rompió con lo cotidiano de las actividades céntricas de Guayaquil. Todo ocurrió en la Avenida 9 de Octubre y Chile, en donde, en uno de los tachos de basura del lugar, localizaron algo que sorprendió a muchos. En el tacho de basura se encontraba un niño, un feto, nos acercamos y se encontraba el niño ahí en una funda de basura, envuelto con un abrigo negro. Se encontraba en una funda, una funda negra. Se procedió a llamar a las unidades. Criminalística en el punto, realizando el levantamiento del cuerpo. La sorpresa fue para muchos transeúntes que no podían creer lo que estaban observando. Un angelito caído. Investigaciones por parte de las autoridades. Intentable porque debe de ser... ¿Cómo va a creer que va a dejar un angelito botado ahí? Lo llevo más que son iglesias y no lo dejo botado. Nunca va a tener el perdón de Dios. Que la conciencia es en esta fecha que es Navidad, que todo el mundo necesita tener un angelito y ya lo bota en un basurero como que fuera un perrito. Un bebito estaba dentro de la basura. Entonces, y yo sorpresa, esperando aquí las personas aquí caritativas, llamaron a los canales de televisión que vengan a ver a una criaturita chiquitita que ahorita ya criminalística se lo acaba de... Cinco meses de gestación. Por otra parte, lo que aseguran las autoridades de seguridad es que van a verificar las cámaras que hay en el punto. Desde ahí empezarían con las indagaciones. Quieren específicamente saber quién habría colocado el cuerpo del pequeño en ese lugar. Será raro que todavía aquí en el centro, voy a que lo estés... A las 17 horas. Claro, es que la unidad estaba en otros procedimientos, en otros lugares. Y que con el pasar de los días, se tendrían ya los resultados. Informó Julio César Saola. Oye, esta hora es momento de irnos afuera acá. Estamos en los exteriores. Está nuestro compañero y amigo en esta oportunidad, mi querida Lisa. Claro que sí, nos referimos a José Morales. Mi querido José, buenos días. Indícanos, ¿dónde te encuentras a esta hora de la mañana? Mañana de viernes, por cierto. Y es por eso que aprecio que estás más contento y con una amplia sonrisa. Por supuesto, llegó el fin de semana, mi querida Luisa, Tocayo, amigos televidentes. Nosotros, con una sonrisa enorme de oreja a oreja, hoy, viernes, inicio del fin. Parece que tenemos algún inconveniente en ese momento con la señal, pero estaba muy contento. Yo creo que fue eso. Un complot y creo que le hicieron... No, ¿sabes lo que pasa? Se enteró de algo. Le dijeron por el apuntador y por eso se quedó así, paralizado, mudo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasó? Él está contento porque es viernes, pero lo que no sabe es que va a trabajar el fin de semana. ¡No! Está en la pauta, yo lo vi, lo van a dejar de guardia. Pobrecito, y mira que tenía una sonrisa que se mordía las orejas, ¿no? Ahí está, para que veas. Sonrisas dicen de chancho de hornado. Por eso es que hay ese dicho popular que el señor productor siempre me lo recuerda, la alegría del pobre dura poco. Mira usted. Entonces, él que ya estaba contento y sácate que le dice que tiene que trabajar el fin de semana. Dice que cuando el pobre... Saca su ropa tender, comienza a llover. Comienza a llover, pobrecito. ¿Cómo que de cómo le quedó? Muy bien, ahí está, ahí está, ahora sí. Vamos a ir, Tocayo, que se ha puesto las mejores galas el día de hoy. ¡Mire eso, con desfile! Con desfile, mi querido Tocayo. ¡Files viernes! ¡Eso! Una vueltita, pues una vueltita para las fans. Bueno, ahora sí, estamos, sí, ya superado el temita. Ya, la vueltita para las fans. Sí, por supuesto. Nosotros continuamos, les decíamos, desde la avenida Francisco de Orellana, al norte de la ciudad de Guayaquil. Y como pueden darse cuenta ustedes, a esta hora de la mañana, estamos constatando la existencia del congestionamiento vehicular que se genera todos los días, sobre todo en horario pico, en esta importante arteria de la ciudad de Guayaquil. Por acá estamos observando como hasta el momento está fluyendo, fluyendo el tránsito, no se están generando esas interminables columnas. Ojo, eso, mientras el semáforo se encuentra en rojo. Pero una vez que pasa a luz, a luz de roja, la columna, en cambio, ya empieza a generarse, a formarse, extendiéndose hasta el Parque Samanes y un poco más allá. Ya estamos hablando de algunos metros, yo calculo aproximadamente 400, 500 metros, de esta columna, que de acuerdo a la información que nos brindan, la información que nos proporcionan quienes a diario deben transitar por la avenida Francisco de Orellana, parece que ya es costumbre de todos los días, de cada mañana, soportar este tráfico terrible, como lo ha manifestado. Caballero, buenos días. Detállenos, ¿todos los días tienen que vivir este tráfico así? Todos los días, terrible, no avanza siempre, todos los días es igual, o sea, aquí la Francisco de Orellana se congestiona en las mañanas, al mediodía, en la noche, todo es terrible el tráfico. ¿Es mi idea o de pronto hoy hemos observado como que está fluyendo un poco más? No, a esta hora fluye un poquito más, esperé a las 8 de la mañana y voy a ver que esto es terrible. 8 de la mañana. 8 de la mañana. Bien, perfecto, gracias caballero. Hemos escuchado, ¿ah? A esta hora fluye un poco más, pero a partir de las 8 de la mañana. Bueno, ese es horario en el que mucha gente está recién avanzando hacia sus oficinas, hacia sus lugares de trabajo y de pronto puede tener razón el... Parece ser que tuvimos un pequeño inconveniente, pero más adelante vamos a retomar este contacto con José Morales, que entre paréntesis nos queda debiendo la vueltita para las fans de la Silo San José. Aquí tenemos Morales Nática, tiene artista. Claro, totalmente. Bueno, tenemos más información. Claro que sí, les vamos a contar que se articulan una banda delictiva que según las autoridades ejecutó y planificó desde la cárcel el atentado a una unidad policial y el lanzamiento de una granada al alcalde del triunfo. De momento hay 12 personas detenidas para investigaciones. Veamos. La Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional desplegó a sus uniformados en horas de la madrugada por diferentes sectores del Cantón El Triunfo en la provincia de Guayas. Realizaron 16 allanamientos y desarticularon a la banda de alias Junior, un sujeto que está detenido y fue trasladado a la cárcel de La Tacunga por un caso de tráfico de drogas quien supuestamente desde prisión habría mentalizado el atentado con Granada a la unidad policial de esa población el 15 de septiembre. Siguen liderando, siguen dando órdenes desde el interior de los centros de rehabilitación. Hay diferentes maneras en las que ellos hacen llegar sus disposiciones a su banda. Y quien presuntamente también el 17 de noviembre había enviado a dos sujetos en una motocicleta a lanzar otro de estos dispositivos explosivos pero al alcalde cuando se encontraba en plena entrega de obra en el barrio La Primavera de la Vía La Troncal. Justamente buscan eso, ¿no? Amedrentar tanto autoridades civiles, autoridades policiales para amedrentar y que justamente no les empiecen a investigar y a seguir. Cuatro de ellos tienen ya antecedentes penales por tenencia de armas, robo calificado y por otros delitos más. Se tiene como evidencia dos armas de fuego, seis municiones, nueve terminales móviles, treinta paquetes de sustancias sujetas a fiscalización, dos motocicletas y dinero en efectivo. En su operativo lo denominaron Impacto 491 y dejó a doce personas detenidas, ahora procesadas por diferentes delitos. Tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, también robo a personas y bueno, y el sicariato porque también sabemos que la agrupación justamente habían realizado estos atentados y en años anteriores, justamente en el triunfo, se dieron muertes violentas. Se presume que otros hombres y también mujeres estarían integrando esa organización delictiva que tenía en su sobra los ciudadanos con temor al alcalde y trabajando arduamente a la policía, pero ahora a una docena de ellos. Esa tras las rejas, informó Charlie Pisa. Desarticulan una presunta organización dedicada al robo de ganado en Esmeraldas. El líder de la banda dirigía a sus colaboradores desde la cárcel. Veamos. Entonces. Según los seguimientos, era una presunta organización de un nivel jerárquico alto. No robaban cualquier vaca, sino semovientes de razas cotizadas en el mercado. Se movían por sectores como Palestina, Río Verde, Rocafuerte, Montalbo, Viche, visitando en la noche fincas ajenas. Para perpetrar sus delitos, intimidaban a sus víctimas, violentaban las seguridades de las fincas y sustraían semovientes, especialmente de raza bravan. Para investigar a los sospechosos, aperturaron el respectivo proceso judicial. Durante varias semanas, los agentes de la UICA se adentraron en áreas rurales para identificar a los integrantes de la supuesta organización delictiva dedicada al abigeato. Fueron tres meses de investigación intensiva con personal especializado que se movilizó en diferentes lugares de nuestra provincia. En siete allanamientos fueron detenidas ocho personas quienes aparentemente tenían roles y funciones. Según la policía, unos eran los encargados de sacar el ganado de las fincas, otros del transporte, y los últimos se encargaban de buscar compradores y mercado. La comercialización de las reces sustraídas se realizaba inclusive en la ciudad de Santo Domingo. Algunos de ellos registran ya antecedentes por abigeato. Aunque han habido otros casos, se llama la atención de quien lideraba la banda, está detenido en el centro de rehabilitación de varones de Esmeraldas, es decir, como que tenía todas las facilidades para hacer las llamadas, mensajear y dar disposiciones a sus muchachos. Dentro del proceso investigativo hemos identificado ya cinco víctimas. Los sospechosos serán procesados por los presuntos delitos de abigeato, asociación ilícita y receptación. En Quito informó Iván Casamen. Y un joven de 28 años de edad murió luego de recibir dos disparos en la cabeza en Manta, provincia de Maraví. Según testigos, un sicario lo interceptó en la cancha de vóley donde jugaba un partido. Simulando interés en un partido de vóley así un sicario se acercó a su víctima que practicaba este deporte para dispararle a quemarropa dos tiros en la cabeza producto del ataque murió horas después en una casa de salud. El hecho ocurrió en el barrio 15 de septiembre en Manta, provincia de Manaví. Según sus familiares los balazos causaron daños irreversibles en su cerebro. Como los disparos fueron aquí atrás entonces ya el cerebro estaba muerto. La fiscalía informó que el móvil del crimen no está claro sin embargo piden la colaboración de la familia que hasta el cierre de esta edición no había puesto la denuncia. Intempestivamente llegó un vehículo del cual se baja una persona y le dispara varios impactos de bala en contra de su humanidad en la región de la cabeza lo que evidentemente le provocó la muerte minutos después ya en el hospital. El cuerpo del fallecido fue llevado hasta el centro forense de Manta para la autopsia de rigor mientras agentes de la INASEC levantan evidencias para dar con él o los autores de este crimen al estilo sicariato. Se trata de un ciudadano de apellidos Colorado Delgado Luis Edison al momento de revisar se encontró que existen dos proyectiles de arma de fuego en la región occipital. Con cámaras Eduardo García desde Manta provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Bien y tenemos más información para ustedes un policía resultó herido tras recibir tres disparos por cinco presuntos antisociales cuando lo interceptaron para sustraer el dinero que custodiaba. El hecho ocurrió en Naranjal precisamente en la provincia del Guayas. Veamos a continuación la nota. Un agente policial que cumplía funciones en Naranjal provincia del Guayas resultó herido con tres impactos de bala luego de que antisociales intentaran robarle un dinero que custodiaba. Según versiones de testigos se trata de cinco personas que posteriormente huyeron. Este hecho se produjo en la entrada de la cooperativa seis de julio. El policía herido fue trasladado de emergencia al hospital básico del Cantón. Con heridas por amanecer a nivel del cráneo de la pierna derecha y del brazo izquierdo. Con un pronóstico reservado en coordinación con los compañeros del EQ911 y los compañeros del hospital militar pues se hizo el traslado vía aérea al paciente por el estado reservado que tiene. De momento la policía se encuentra tras la pista de los culpables del hecho. Informó Adriana Peralta. Y bien amigos a esta hora de la mañana les presentamos nuestro segmento Infraganti segmento que se nutre de los videos y fotografías que ustedes tienen la gentileza de aportarnos cada mañana mi querido José Luis. Claro que sí ahí están también los números que aparecen en pantalla para poder graficar para poder enseñarles tanto las denuncias digo de una manera cibernética a las redes sociales también nos pueden hacer llegar y los números en pantalla. Inmediato mi querido productor este día viernes a propósito tenemos algunos videos también y algunas fotografías. Este es un video que se ha viralizado en las redes sociales también. Por eso toma señor usted viralizado. Mire usted este video es en la capital de la república o sea generó la capital de la república donde presuntamente hay una persona de estado estílico que estaba conduciendo que lo vemos acá y que al parecer ha chocado un carro y ahí está el hombre hablando con la persona que chocó con también agentes de tránsito diciendo que hable con el papá ¿no? Debe ser muy presumiblemente como hemos visto que ocurre en ocasiones anteriores ¿no? gente que dice que tiene influencia que tiene poder ¿verdad? que es muy influyente entonces a la hora de la hora de esa forma pretenden impedir que el oficial de tránsito en este caso pueda tomar procedimiento como corresponde todo apunta a indicar que el caballero que aparece en pantalla tendría unos tragos de masa habría estado conduciendo en estado etílico y cuando los oficiales de tránsito pues intentan tomar procedimiento como corresponde ahí es donde el caballero en mención como vemos en pantalla luego de que produce este choque en virtud de que aparentemente estaba con exceso de alcohol de licor pues él habría sostenido que es una persona influyente que es hijo de alguien muy importante y que consecuentemente nada le pueden hacer vamos a ver en todo caso que es lo que va a suscitarse en los próximos días veamos según lo que hemos visto preliminarmente el procedimiento que hacen los agentes de tránsito es bastante bueno y es como se debe hacer y el hombre se baja a fumar y un compañero también alguien que está dentro de la camioneta donde estaba también se puso de una manera malcriada de una manera grotesca ahí contra los agentes de tránsito lamentable lo que ocurrió entonces en la capital de la república y serán las autoridades quienes tienen que investigar analizar bien el caso para determinar responsabilidad muy bien por fin viernes señoras y señores este 7 de diciembre vamos con las notas así es señor y vamos con las 5 notas más importantes precisamente de este día la terna de la cual se elegirá el nuevo vicepresidente de la república llegó hasta la asamblea nacional donde se generaron reacciones positivas a los nombres propuestos por el presidente la legislatura aceptó la renuncia de María Alejandra Vicuna desarticulan una presunta organización dedicada al robo de ganado en Esmeraldas el líder de la banda dirigía a sus colaboradores desde la prisión detienen a 12 presuntos miembros de una banda delictiva que según las autoridades ejecutó y planificó desde la cárcel el atentado a una unidad policial el lanzamiento de una granada al alcalde de El Triunfo un sujeto intentó agredir con un machete a su esposa y a su hija quien se encuentra embarazada la alerta de los vecinos evitó una desgracia mayor el hecho ocurrió en un populoso sector de Guayaquil hallan a un feto de aproximadamente 5 meses de gestación en las calles Chile y Avenida 9 de Octubre en pleno centro de Guayaquil transeúntes de la zona dieron la alerta a las autoridades que ya investigan el caso con esto ponemos punto final a esta semana la presente emisión también de la noticia mi querida Luisa claro que sí pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía pues ya viene la noticia en la comunidad que disfruten de su fin de semana y usted también pero por supuesto que sí a propósito que haya mucha gente que está en las reuniones de navidad oficinas y demás así que no coman mucho tranquila mi querida Luisa igual la noticia